Sigue lloviendo al corazón Mira como se ve el chipichipi Agua A ti como se te ve el chipichipi Agua está Nos agarraron comiendo mocos Sale el equipo de Monterrey con una jugada rápida La pelota queda irrebotada Y Nery Cardoso Nery Cardoso es el que la toma En una falta contra el Monterrey Un poquito más adelante de la media cancha Los agarraron comiendo mocos Y es gol del equipo de Monterrey Antes de irse el primer tiempo al segundo tiempo Bueno, se cae el primero Pesco muy bien el rechazo de Nery Cardoso Pusieron la pelota ahí en el área No pudo controlar el jugador Marlon Pavón Rechazó el defensa y le quedó la pelota a Nery Cardoso Que no la pensó Y de primera intención con la derecha La colocó al fondo de la red No le esperábamos Este saque de meta a Jonathan Orozco Le aceptó ser gol No, ¿cuál saque de meta de una falta o no? Una jugada de rayados Una jugada de rayados Una falta de rayados Anda Globito festejando Mira Globito 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 Globito